Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy estamos en Navidad. Muchas felicidades, espero se la pasen muy bien, pero este video justo lo estoy armando para darles los 12 consejos más importantes para poder estar sanos y felices en esta Navidad o en cualquier otra fiesta, si es que ya nos están viendo en el futuro, en alguna otra celebración, en alguna otra cena o algún otro evento importante. Vamos a ver estos 12 consejos, espero los puedan seguir todos. Si solo pueden seguir algunos, mientras más sigan, más preparados van a estar. No todos son para todo mundo, verán que algunos son más especializados, pero espero que les se ve mucho en estas Navidades y en estas fiestas. Hay que protegerse de las infecciones respiratorias y de los virus respiratorios. Por supuesto, estando en la pandemia esto está súper de moda, pero desde antes, en invierno es cuando tenemos una mayor frecuencia de virus respiratorios. Necesitamos protegernos y proteger a las personas que vamos a ver, que queremos mucho y que a lo mejor están un poquito más vulnerables. Para esta Navidad pandémica, por supuesto, sí es posible llegar con una prueba COVID ya hecha, que sea negativa. Por supuesto, tener esquemas completos de vacunación contra COVID. En otras fechas y también incluso en esta, tener una vacunación adecuada contra influenza en las personas que tienen un alto riesgo, que ya hemos hablado de vacunación contra influenza. Les dejo el video en la parte de arriba para que vean quién sí, quién no y cómo sí y cómo no. Y por supuesto, las medidas de protección generales. El lavado de manos, uso de cubrebocas si es posible, el tener un poco de distancia social. Por supuesto, en espacios cerrados la distancia no es tan útil, pero tratar de controlar la propagación de este tipo de infecciones lo más posible, porque es muy bonita Navidad, pero después pueden venir algunas complicaciones, neumonías y demás. De nuevo, especialmente en población que es de alto riesgo. Hay que cuidarnos de las infecciones respiratorias. Necesitamos estar preparados en caso de que alguien se ahogue con un pedazo de comida. Ya tenemos todo un video de la maniobra de Heimlich, que es la más utilizada para liberar las vías respiratorias, que les dejo en la parte de arriba. Por supuesto, necesitamos saber la maniobra antes de que pase, no cuando está pasando. Muchos comentarios en el video, de pronto es que es muy largo el video, a pesar de que dura como dos minutos, porque lo están viendo cuando se está ahogando la persona. Importante estar preparados desde antes, en cuanto vemos que alguien se ahoga, hacer la maniobra y entonces podemos ahorrarnos completamente un susto en esta Navidad. Número tres, el control de la diabetes de manera adecuada. Por supuesto, muchas veces comemos de más, comemos cosas que usualmente no están en nuestra dieta habitual. Tenemos que ser más estrictos con nuestra monitorización de la glucosa y ver que nuestros niveles de glucosa no estén demasiado altos. Tomar todos nuestros medicamentos, tal como los manda el médico, y por supuesto, estar muy pendientes de que ese nivel de glucosa no se vaya a disparar. De pronto, después de Navidad y después de Año Nuevo, es cuando podemos llegar a encontrar algunas de las complicaciones de la diabetes, como cetoacidadosis y algunas otras. Entonces, solamente teniendo precaución con nuestro nivel de glucosa, podemos evitar por completo estas complicaciones particulares. Moderar el consumo de alcohol, que por supuesto, puede llevar a muchas otras complicaciones, cuando estamos manejando de vuelta a casa, o literal, en la fiesta, cena, comida o lo que sea, tener algún accidente, no estar pendientes de, por ejemplo, niños pequeños, y vamos a ver más adelante que eso puede llevar a otros problemas. Entonces, moderar el consumo de alcohol lo mejor y lo más posible. Además de moderar el consumo de alcohol, también tenemos que moderar nuestro consumo de alimentos. Por supuesto, la comida navideña es deliciosa y cuando estamos con nuestra familia, pues es habitual que comamos más de la cuenta. Tenemos que evitarlo lo más posible, especialmente en población de riesgo, como los pacientes diabéticos, que no queremos que se descontrole su glucosa. Sin embargo, todos deberíamos cuidar nuestro peso y nuestro alimento en todo diciembre y, por supuesto, también en la cena o comida de Navidad. Tratar de dormir en términos generales a buena hora. Cuando no dormimos a buena hora, por supuesto, sabemos que esto puede llevar a otras complicaciones, tanto sentirnos muy cansados al día siguiente, como a cosas un poco más graves en algunos pacientes, que es el descontrol de la glucosa. El hecho de que un paciente diabético no duerma bien en la noche, duerma muy tarde, puede llevar a que se descontrole su nivel de glucosa, incluso cuando la dieta no fue afectada de manera tan severa. Por supuesto, si tenemos entonces un paciente que no durmió, comió de más, bebió alcohol, no se monitoreció la glucosa y no se tomó sus medicamentos, eso es una receta para tener una complicación a veces severa después de Navidad. Y lo que queremos es tener una linda Navidad, poder estar con la familia, pasarla muy bien y estar seguros y protegidos. Entonces, tratar de dormir bien, tratar de dormir lo mejor posible, no tan tarde, sería una recomendación ideal. Para algunos en las fiestas de Navidad, van a estar con personas que a lo mejor tienen algún otro tipo de interés. Entonces, el uso de anticonceptivos es, por supuesto, extremadamente importante, especialmente cuando aunamos al consumo de alcohol, que esto puede llevar a tener actividades menos responsables. Entonces, el estar preparado y el tener todo bien planeado, por supuesto, puede evitar que tengas alguna infección, que tengas alguna otra complicación y que de pronto estas pueden durar para siempre. Entonces, uso de anticonceptivos, que sea el anticonceptivo correcto, de barrera o hormonal, dependiendo lo que el médico haya sugerido, por supuesto, va a ser una recomendación muy necesaria. Manejar con cuidado. Evidentemente, nosotros podemos ir descansados y podemos ir completamente sobrios y conscientes, pero otras personas no están en las mismas condiciones en estos días. Entonces, tenemos que ser extra cuidadosos cuando estamos manejando de un sitio a otro. Además de esto, por supuesto, si nosotros somos los que consumimos alcohol o estamos ya saliendo demasiado, demasiado tarde y estamos muy cansados, tener mucha precaución manejando o idealmente no manejar. Ya hay muchos servicios en la mayoría de las ciudades en los cuales te pueden llevar de un sitio a otro. Y de pronto queremos ahorrarnos ese dinero o queremos mover nuestro carro, pero es mucho más seguro en algunas circunstancias no usar el carro. Entonces, manejar con mucho cuidado, usar estos servicios de transporte si es que ya no puedes manejar o no es la mejor idea y ser muy cuidadoso y muy consciente cuando ya vas en el camino. Ir preparado para algún otro evento médico. Es muy frecuente que por el consumo de de pronto el vinito o el café o algún tipo de la comida, etc., puedes tener dolores de cabeza, dolores de estómago. También puede haber algunos otros accidentes que alguien se cae porque tomó demasiado rompope o alguna otra cosa, se cae y tiene alguna torcedura, algún golpe. Esperemos que sea nada grave. Tenemos que ir preparados con, a lo mejor, algunos medicamentos para el control del dolor. Por ejemplo, el paracetamol, que es bastante seguro, que es bastante eficaz para quitar estos dolores leves o para el estómago, el famoso meprasol, la famosa ranitidina. Por supuesto, debemos ser cuidadosos en a quién le damos estos medicamentos, pensando que, por ejemplo, el paracetamol puede hacerle daño al hígado. Junto con el alcohol puede ser una combinación catastrófica. Entonces, tal vez no paracetamol, sino ibuprofeno. ¿Cuáles sí y cuáles no? Ya lo hemos hablado con mucho más detalle en el video de antiinflamatorios no esteroideos, que les voy a dejar en la parte de arriba, para ver cuáles sí se combinan y cuáles no se combinan. Pero en términos generales, tener lo básico para tratar estas pequeñas situaciones médicas. Por supuesto, si hay algo más grande, algo más severo, estar en contacto con nuestro médico y poder ver qué podemos hacer. En estas fechas y en muchas otras fiestas, vamos a tener que hay fuegos artificiales, hay cohetes y hay todo tipo de cosas. Además de esto, muchas veces estamos hirviendo en la cocina o en otros lados algún líquido o algún producto de la comida. Es muy importante, en primer lugar, ser muy cuidadosos con cualquier fuego artificial y tratar de evitarlos o tenerlos en un sitio muy seguro, alejado principalmente de los niños. Además de esto, necesitamos que los niños no puedan entrar a la cocina y por supuesto, alguien los esté vigilando. Las quemaduras en estas épocas y en todas las fiestas, para niños especialmente menores de cinco años, son comunes y pueden ser terribles y catastróficas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos siempre que haya fuego, siempre que haya algo muy caliente con los niños. Importante también mencionar, los adultos se pueden cuidar mejor, pero un adulto alcoholizado, por supuesto, no es un adulto, es básicamente un niño. Entonces, necesitamos que esas otras personas también no se acerquen a todas esas cosas hirviendo o los fuegos artificiales o alguna otra cosa de esta índole. No combinar sustancias. Si una persona está consumiendo alcohol, entonces no darle o tratar de no darle ningún otro medicamento. Si está consumiendo alguna otra sustancia, tratar de no combinarlas entre ellas e idealmente, por supuesto, no consumir ninguna sustancia particular o específica, más allá de los medicamentos que le manda el médico a esa persona. Si necesitamos darle algo más, por supuesto, consultarlo con el médico siempre que sea posible. Tener muy bien monitorizado quién consume qué sustancias, de manera que si hay alguna complicación o hay por alguna razón que llevar a esa persona con un médico, que sepamos exactamente qué fue lo que consumió para saber qué le está causando ese evento adverso. Tener todos los números de emergencia, los números del médico a la mano. Usualmente no los utilizamos, usualmente las fiestas de Navidad son solo alegría y felicidad. Sin embargo, de pronto podemos tener algunos de los accidentes que menciono arriba, algunas de las complicaciones, y entonces nos ponemos a buscar como locos a dónde vamos a llevar a la persona o a quién le llamamos o qué es lo que vamos a hacer. Si queremos estar mucho más tranquilos, hay que seguir todas las precauciones y todas las recomendaciones, pero también estar listos de saber a quién le voy a llamar y a dónde voy a llevar a esa persona. Buscar ayuda para la salud mental. En estas épocas, la mayoría de las personas están muy contentas y muy felices, pero por supuesto hay personas que están aquejadas por depresión, por ansiedad. Es frecuente también la depresión estacional, justo en estas épocas del año, y son de las épocas en las que más personas tienen depresiones más severas. Entonces, si nosotros estamos sintiendo que no podemos salir adelante, que nos sentimos muy mal, que nomás no vemos la luz al final del túnel, por supuesto hay que buscar ayuda para que podamos tener una Navidad y en general fiestas mucho más felices y recuperar nuestra vida. No es un camino fácil, pero con la ayuda de profesionales casi siempre lo podemos lograr. Y básicamente estas son las recomendaciones, 12 recomendaciones para pasar una linda Navidad. Espero el día de hoy se la pasen extremadamente bien, muy contentos, no tengan que usar ningún servicio de emergencias, no tengan ninguna complicación, todo sea solo amor y paz y tranquilidad en esta Navidad. Les mando un abrazo, pásensela muy bien y como siempre, hoy no se cambia el mundo, compartan la información.